Música Hola que tal chicos bienvenidos a un nuevo video para el canal yo soy David y espero que estén pasando super genial hoy en ese gran día chicos Gente nos encontramos en un nuevo video informativo super interesante acerca de Free Fire Y bueno gente las novedades del día de hoy están bastante bueno bastante interesantes Y antes de comenzar con la información del día de hoy recuerden que ahora mismo hay un sorteo activo para el canal Vayan a mi Instagram está en la descripción del video recuerden que el sorteo ya cierra el día de hoy a las 11.59pm hora Ciudad de México Ok para que participen ya queda muy poco tiempo y recuerden que el sorteo será mañana en vivo en el directo que lo haré aquí en el canal Y al igual si está siendo muy apoyado el directo pues estaré sorteando algunas skins ok Pero pues nada más gente vamos a empezar con la información del día de hoy Y bueno comenzamos con algunos detalles bueno ya en el pequeño parche que metieron de One Punch Man ok Lo primero tenemos este puño que ahora mismo está en el lobby ok Pues no es nada relevante simplemente como que ya Garen empieza a meter poco a poco los cambios del lobby El día de ayer hablamos sobre el próximo lobby o isla de inicio es una isla de inicio no un lobby David Pero pues bueno ustedes me entienden verdad está bastante bien también tenemos el avión que es una decoración pues también de One Punch Man que la verdad está muy agradable También tendríamos el globito aerostático pues también con la misma temática está bueno la verdad Tenemos también el apartado de los árboles pues ya sabemos que Garena pone como regalitos pues me han gustado los colores que implementaron Muy muy buenos con la temática y también tendríamos los airdrops ok Tendríamos el airdrop principal que pues bueno la verdad me ha gustado demasiado y también el airdrop pequeñito ok El airdrop azul pues la verdad está muy bien ok Son los cambios que están implementados a partir del día de hoy ok Entonces para que te dan eso en cuenta en caso de que todavía no entren al juego ok Pero pues ahí lo tienen algunas novedades Y al igual otra novedad son sobre las skins principales ok Que son estas tres la pijama pues ya la descartamos ok Y esa ya llegó las otras dos gente lo más probable es que al mejor estén en el evento web de Enriquece tu colección Que bueno ya hice un video aquí estarán viendo una imagen de que video hablo Dando todas mis teorías sobre las skins que van a estar en ese evento web ok Lo más probable es que vengan muchas cosas de One Punch Man ok Entonces pues yo les recomiendo ver este video para que den sus teorías también Pero pues bueno volviendo a tema aquí están viendo las skins la verdad es que están muy buenas Uno se llama Genos y el otro pues es Saitama ok la verdad es que están muy buenos No veo este anime cracks tengo mucha ignorancia con este anime Si me puse a investigar cosas para saber algunas cosas Pero pues dan en cuenta eso ok También tenemos el apartado de esta mochila pues aquí están viendo la mochila tal cual La verdad es que está muy bueno También la para el loot que la verdad está muy muy bonita Y esa cajita de loot ok Que bueno está agradable se está rumoreando mucho que va a ser gratuita para la TAM ok Pero pues igual hay que esperar los próximos días Que lo más probable es que el día de mañana ya estén implementando el evento web ok También tendríamos en el apartado de armas pues tendríamos la M4A1 Que bueno como les venía diciendo ya hace días Esta muy probablemente sea la próxima loot de armas para la TAM ok Hay que destacar que hay un voucher especial lo cual pues ya sabemos como lo hicieron con la casa de papel Van a quitar los vouchers de armas para que solo le puedas girar o con diamantes o con tiquetes especiales ok Si así lo hacen los tiquetes especiales lo más plural es que los metan en eventos web pues con diamantes ok No creo que den gratuitos es mejor unos 3 vouchers gratuitos pero pues igual eso ya lo veremos ok Pero pues si cracks ok igual ahorita no hay ningún comunicado al momento que grabo esto Todavía no se sabe la próxima loot real de armas oficial para la TAM Pero de una vez se los anticipo que lo más probable es que sea la M4 Y referente a la M1887 que igual aquí están viendo los atributos y todo ya le hemos hablado Pues lo más probable es que venga mediante esta temática como han llegado las otras skins de M1887 Pueden haber variantes lógicamente hay personas que están diciendo que este skin del M18 va a ser look real de armas Y yo la verdad lo siento que estaba para evento web y los puños de pues vaya de One Punch Man ok Pues la verdad están muy buenos también aquí quiero inclinarme un poco más porque pues vaya Vaya me estoy equivocando cracks me bugueo En esta región llegó mediante una ruleta mágica ok que para ser exactos es Indonesia ok Pues la verdad es que está bastante bien vemos como están los puños implementados En varias regiones así están siendo implementados ok no es nada más una Son como en tres regiones que están así mediante pues vaya ruleta mágica Pues es Indonesia, Vietnam y el otro que es la India si no me equivoco son las tres regiones En las cuales ya llegaron mediante la misma temática Y para nuestra región siento que va a haber variante ok porque no creo que Garena meta tres ruletas mágicas a la vez Porque la de One Punch Man la pusieron creo que por dos semanas Entonces no creo la verdad no creo que hayan tres ruletas mágicas a la vez Lo más probable es que los metan mediante la misma temática destapadora de siempre Y metan algunas de esta skin ok ya sea la de Saitama o la de Genos ok Pero pues nada ahí lo tienen sobre esa teoría de esos puños Que muchos suscriptores le pidieron que le brindara cobertura Pero pues nada ahí lo tienen Y bueno precisamente hablando de los puños gente También me han estado preguntando muchos suscriptores sobre los puños de fuego que cuando van a regresar Y miren ahorita no hay ningún comunicado de Garena que diga ya van a regresar Pues no pero yo le calculo que más o menos en febrero van a estar regresando junto con los puños de hielo ok Yo le calculo es un decir mío o sea no le estoy diciendo que se iban a llegar a fuerzas mediante esta temática ok Como llegaron la skin de GP40 puede que así es como estén llegando O igual Garena nos sorprende que los puños de One Punch Man los meta y regrese el puño de fuego O los de hielo chance y así puede hacer también Es una simple teoría que tengo ok no quiero que me digan no hice este clip Yo no les estoy confirmando nada cracks Estoy diciendo que si regresan esos dos puños en un evento web pues probablemente sea este balanza de poder Pero pues nada ahí lo tienen para aquellos que preguntaban por el momento no hay ningún comunicado Pero pues ahí lo tienen cracks Y bueno la siguiente novedad es sobre este skin de la sombra dorada Que bueno una suscriptora me ha estado preguntando que si va a regresar Que si es exclusiva y todo eso que porque no ha regresado Y si si va a regresar es cierto ya tardó o sea ya regresaron las otras tres skins de la misma temática del mundial y esta no Pero si va a regresar ok mediante que evento web puede ser el taller de Shani O podría ser tiendas misteriosas supermercados Pero tengan por seguro que si va a regresar ok La verdad es una skin que está muy bonita en su tiempo pues fue gratuita pero muy difícil de conseguir ok Pero pues si va a regresar para aquella suscriptora que preguntaba Y al igual aquellos que tenían esa duda pero pues no me la habían preguntado ok Y bueno pues ahí lo tienen también Y bueno la siguiente novedad son sobre unas skins que bueno ya les estaba mostrando el día de ayer Hoy les voy a mostrar otras ok Simplemente para enseñárselas y pues comenten ustedes cual les gusta Muy probablemente algunas de estas skins sean implementadas al juego en un futuro ok La primera skin es esta skin femenina que se llama Cruella ok Pues la verdad está agradable es como que una tipo gánster por así decirlo Una gánster femenina pues está muy buena yo creo que si podría tener buenas combinaciones También tendríamos este que la verdad me ha gustado mucho Tiene una temática tipo hip hop tipo jazz no sé por ahí va muy urbana la skin La verdad creo que está muy bonita me ha gustado mucho la verdad me ha gustado mucho La gorra tiene una gorra y se parece mucho a la del hip hop ok Ojo con eso y esta otra que se llama heredera revolucionaria pues muy tipo como ciencia ficción ok Vemos ahí que también implementaron pues skin de la Thompson de la M1014 Pues eso y esa parte ok Pues comenten que skins se las voy a mostrar nada más 3 el día de hoy Mañana les sigo mostrando más porque si no el video se hace muy largo Y bueno la siguiente novedad es que en la región de Vietnam Acaban de anunciar que llegó la encuadora de MP40 ok Y bueno aquí no quiero que se confundan cracks Aquí va a estar implementada por 24 horas hermano O sea wow si sorprendente no pero pues nada va a estar regresando pronto para la TAM Tengan en cuenta eso por el momento no pues no hay una fecha oficial ok Porque muchos de suscriptores online han estado preguntando que va a regresar hasta abril Que va a regresar con la de las P90 La P90 todavía ni sale hermano Pero pues si cracks simplemente hay que ser un poco pacientes Yo digo que ya no tarda yo siento que va a llegar a finales de enero o en febrero ok En marzo puede ser que a más tardar pero siento que antes de marzo este encuadora de MP40 Ya regresó a la TAM ok Pero pues nada más gente hay que esperar Y esta sería toda la información que se tiene contemplada hasta el día de hoy Para que te den en cuenta cada una de estas novedades Recuerden del sorteo cracks para que vayan a ganarse una tarjeta de Google Play De 100 pesos mexicanos para gastarlo en diamantes o lo que quieran Pero pues nada más gente yo me retiro Espero les haya gustado este video Informativos creanse de like Compártelo con sus amigos y like para más Gracias por chicos Yo soy David Quincy Crack Lucero Demasiado Bye